Tiramos el agua de los garbanzos de toda la noche, los lavamos, los escurrimos, deciros que lo he tenido en remojo toda la noche con un puñado de sal, ¿vale? Y ahora a continuación ya lo añadimos a nuestra olla, yo he hecho bastantes garbanzos porque hago potaje para dos días, sinceramente, así ahorramos un poquito tanto en luz como en comida Y ahora todo en crudo, añadimos la cariesita, el tomate, el pimiento, como estaréis viendo, todo así partido como por la mitad y en crudo La cebollita, el chorizo, que yo lo voy a añadir así como en tres trozos, ¿vale? Yo, a decir que utilizo chorizo dulce, que también podéis usar el picante si os gusta Habichuela verde, como estáis viendo las mías son frescas, ya están cortadas, lavadas y preparadas Nada más para el uso, también podéis usar congeladas como he dicho anteriormente, si no la tenéis fresca o judías verdes, redondas, planas, como queráis También le añadimos un par de zanahorias, que yo las corto así como a rodajitas Una cucharadita de pimentón En mi caso la utilizo, bueno, dos cucharadas, ¿vale? En mi caso la utilizo pimentón dulce Vuelvo a decir, lo mismo que el chorizo, a quien le guste picante, se lo puedo añadir picante Un buen chorreón de aceite de oliva Un buen puñadito de sal Y sí, me vais a decir, Judy, ¿no le echas patatas? Sí, normalmente le echo una o dos patatas así partidas bien gorditas Pero es que me ha cogido que no tengo Pensaba que tenía patatas y no tengo Así que yo en esta ocasión no le voy a añadir patatas Pero normalmente le suelo añadir de una a dos patatas Si vosotras tenéis en casa, añadírselo, ¿vale? Cubrimos la olla de agua Cerramos nuestra tapadera Y en 20-30 minutitos, en olla express, lo tendríamos listo ¿Que lo queréis hacer en olla tradicional? Perfecto, también se puede hacer perfectamente Aunque el tiempo será un poco mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!